¿Cómo le va? Qué raro escucharlo a la distancia. Totalmente, querido. 5 con 3, mirá qué número, ¿eh? 5 con 3, bueno, de cualquier manera esto no es nada, esto ya es pasado, ahora viene el julio, qué peor. Así que bueno, fue el último número que nos dejó mi amigo Guzmán. Claro, vos querés decir eso que decía Alejandra, que cuando venga el julio vamos a decir, qué bien estábamos en junio. Sí, que bien que estábamos cuando estaba Guzmán. Cuando estábamos mal. Sí, porque siempre se puede estar peor en la Argentina. Alguien dice, no, esto ya no se aguanta más. No, ¿cómo que no se aguanta más? Siempre se puede estar peor. Hay que tener paciencia nada más. No sé qué dirá Guzmán si anda por ahí, no sé, porque podría decir algo. ¿Dónde estará Guzmán, Nelson? La estoy pasando muy bien, no me rompan las pelotas. Yo ya di todo. Pero esto es lo que usted nos dejó, querido, esto es lo que usted nos dejó. No publica ahora en Instagram usted. No, no publica más. A ver, Nelson. Esta es una inflación dentro de todo controlada. Ah, mire. ¿Cómo controlada? Como no estaba bajando. Pero no saben lo que va a venir después. Se desaceleraba, ¿no? Se desaceleraba. Qué fácil es de afuera, ¿no? ¿Sigue teniendo pesadillas? ¿Usted con Basualdo? No, ya me liberé. ¿Sí? ¿Ya puede dormir tranquilo? Sí. Tenía pesadillas, se despertaba a la madrugada. Ya no lo tengo acechándome todo el tiempo. Así que lo estoy tratando. Igual me sigo haciendo pichí en la cama. ¡No! Ay, sí. Bueno, va a durar un tiempo eso. Sí. ¿Qué queda para nosotros? No, pero la venganza será terrible como sea, Dolina. ¿Cómo te vengaste? Qué horror. Sí. ¿Cómo te vengaste? Fue en el momento justo. Sí. Premeditado, ¿no? Sí, claro. Fue premeditado. Como en un partido de tenis. Le clavó el puñal por la espalda a Alberto, sacó la daga y dijo, bueno. Ahora. Porque yo empezaba a tener cierto perfil político y por lo que estuve leyendo, leí Maquiavelo y uno de los valores de un político o de un líder es la traición. Hay que saber traicionar a tiempo. Ah, mire. Bueno, pero Masa, esa materia, Masa la tiene probada con su vez. Claro. No, este, igual yo lo que le envidio es los huevos de irse. Ah, eso sí. Eso es algo que no nos creció ni a Alberto ni a mí a esta altura. Nadie se anima a perder el chofer, ¿no? Claro, yo le banco eso. El irte afuera, ¿viste? Ser como Randazzo. Ah, claro. Volver a usar las UB. A retirarse. Bueno, no, no, está. Ahora, ¿viste? Vieron que el lío se armó con esa reunión y esa desmentida que hizo hoy Cristina de lo que era verdad, de lo que hoy desmintió la vocera que finalmente fuera verdad la reunión. Sí, Nelson, lo que pasa es que la desmentida no tiene que ver con la información. Cristina desmiente en un mensaje a Alberto Fernández, lo acusa a su manera de filtrar la reunión. Habían quedado que no se filtraban las reuniones. Cristina vio esa nota en Infobae, dijo, este fue Alberto, voy a salir a negar absolutamente todo. Negó el contenido de la reunión, dijo, yo no tengo nada que ver con el impuestazo. Eso es de Alberto y de esa manera se despega. Está enojada con Alberto porque filtra las reuniones. De cualquier manera es difícil que ella se pueda desprender de algo porque Billy Boni hoy la cruzó públicamente a todo el mundo diciendo, Cristina, no te hagas la gila. Si vos formás parte de este gobierno, ¿de qué te querés apartar ahora? Totalmente. Y además se lo dice Billy Boni, que además con estos muchachos no se mete, ¿viste? A ellos no les va a contestar. Totalmente. Hoy al ministro no se lo escuchó ni se lo vio. Pero al ministro de producción, ¿no es cierto? Ni se lo escuchó ni se lo vio, ni nada, ¿no? No. Lo que pasa en eso es que estuve trabajando fuertemente. ¿En dónde? No, hoy no me pude mover porque era un quilombo el centro. Claro, claro. De igual forma hoy tenía muchas ganas de cantar, así que tuve... Ah, mire usted. Hoy tuvimos una clase de canto vía Zoom con Lucía Galán. ¿Con Lucía Galán? Con Lucía Galán. Reoportuno con la situación del país, ¿eh? Sí, sí. Sí, hay motivos para cantar. Sí, genial, sí. Pero lo importante es eso, no perder la alegría. Claro, claro. La música fomenta eso. No, gente sin cloaca en la matanza está feliz con lo que está diciendo. No, y por qué no... Mire, y hacelo eso a nuestros oyentes como Álvar de Misiones, que hoy a la mañana compró un repuesto. Escuche, ministro. Bueno, a 390 pesos y 590 estaba el mismo repuesto a la tarde. ¿Qué alegría puede tener? Claro. No, dígame. Está tímido, ¿qué le pasó a él? Quizás, ¿el repuesto de qué era? De fotos. Claro, su proveedor le duplicó el precio de la mañana a la tarde. Yo tengo de remanente de casa Scioli quedaron una cámara de foto y unos rollos Kodak. Ah, sí, de 120. Tengo unos Kodak y unos Fuji. ¿Te acordás? Yo tenía que esperar 15 días para que me encontrara la foto. Y porque generaba expectativa. Ah. Generaba esa expectativa, fantasía. Habré sacado bien la foto, habrá salido movida. Te salía velada. Sí. 15 días para averiguarlo. Qué horror. Así que me pasan el teléfono del oyente. De Albert. ¿Para qué lo quieres? Contactando para enviarle la cámara de fotos y los rollos. Me parece que no le va a servir. Está necesitando. Pero atención porque hoy lo puse en mis redes sociales que estamos potenciando las exportaciones de las pymes entrerrianas. Ah. ¿De qué? A Brasil. Hoy arrancó en San Pablo una exitosa ronda de negocios donde pequeñas y medianas empresas de Entre Ríos comercializarán sus productos con sus contrapartes brasileñas. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, sí. Que esté un pichiche. Y además con el gobernador Bordet encabezamos una misión comercial en Brasil. Otra vez. Con empresarios de diversos rubros. Extraña me parece usted Brasil. Mirá, esto lo puse verdad. A ver. Ya concretaron 60 reuniones entre 6 empresas, entre Rihanna y 18 brasileños. Mirá, y te aplaudo. Y te aplaudo, ¿eh? Ministro, todo lo que usted concreta son reuniones, nada más que reuniones. Claro. Lo importante es eso. Reunirnos. Nelson. Vos alrededor de una mesa. Buenas tardes, noches. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien. Gracias, Bebo. Gracias, Bebo. Gracias a todos por... ¿Cómo estás? La calle es un recontra que... Está explotado. Un quicaos, un quicaos. Yo la atravesé viendo acá, mamita, mamita. No, no se puede ver. ¿Cuánto tiempo aguanta esto? Perdón por la... Qué sé yo. Y qué sé yo. No sé. No sé. Bueno, la semana que viene hay otro. Mañana está en la reunión de... Claro, lo anunciaron hoy. ...de los oficialistas, opositores, contra oficialistas, contra opositores. Es un lío realmente... Y el 17 marcha la CGT por la patria. Ah. 17 de agosto. 17 de agosto. Por la patria, mamita. ¿Sabés, Nelson? Yo hablaba con... Ayer hablamos con Guillermo Oliveto, ¿no? Hoy voy a hablar de nuevo porque es muy interesante lo que dice Guillermo Oliveto. Dice que hay como un fenómeno un poco raro, ¿no? O sea, no se entiende de manera llana. Por ejemplo, la punta de la pirámide, hasta la clase media alta, trata de tener pequeños placeres, digamos. Los puede tener, ¿no? Entonces, eso explica aquellos, los 10, los 10 Colplay, los 10 River de Colplay, el Holapalooza. Gasta. Gasta. Tiene y la gasta. Sí, los restaurantes llenos. Este... Bueno, ¿cuándo sucedía eso, Nelson? ¿Vos te ves acordar? Obviamente, cuando había procesos hiperinflacionarios. Exactamente. De última inflación. Antes de la hiper de Alfonsín, se produjo una aluvión de... Yo me acuerdo. ¿Sabés lo que fue el verano del 88 en Mar del Plata? No, grisque. La mejor temporada de todas las épocas. Corría gente. Era un delirio, una cosa tremenda. No había lugar en los retoranes, en los teatros explotados, todo, todo. ¿Usted fue a laburar? Sí. ¿Te imaginas el austral? Era, sacame, sacame esto de encima. Era, rac, 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 rac. No, escupa. Igual no nos escupa aquí, que ya entendemos. No, bueno, pero es... Me acuerdo, 88 fue el pico. No, 89, 89. No, verano del 88. Y 89 volamos por los aires. Verano del 88, un apagón, un problema con la luz tremendo. La energía. Teníamos Segba. Sí. Segba, Entel, toda empresa deficitaria. Los cortes programados, los cortes programados. ¿Por qué grita tanto, Nacho? Bueno, porque aquí es así, es efusivo. Es apasionado. En la radio muy alta. ¡Pone el guiño! Fíjate vos, Luis, que el testimonio que nos dio un oyente, Albert, oyente de Misiones, tiene que ver con este proceso ya de hiperinflación, luego lo definen muy bien técnicamente. Él a la mañana le dieron un precio de 300, ponerle 50 pesos, a la tarde estaba 539. Una locura. Hay lugares donde se está viviendo eso. Una locura. Ahora, y después explica Oliveto, hizo una interesante nota en Seúl, que yo la leí completa. Explica Guillermo Oliveto. Bueno, él divide la pirámide social, ayudame Alejandro, ayudame Nacho. En el vértice de la pirámide para arriba, después viene otro tercio de clase, y tres tercios para abajo. Un tercio de clase media alta, un tercio de clase media baja, clase media y clase media baja. Y dice que después de la punta de la pirámide, los que están abajo, tratan de tener alguna especie de disfrute pequeño, pero no lo logran, y entonces comienzan a frustrarse, muchos no lo logran, comienzan a frustrarse y hartarse. Yo sabía la pregunta que quiero hacer, es una pregunta, pero yo te diría sociológica, ¿no? Ajá, sí. ¿Por qué no explota esto? Porque gobierna el peronismo. Bueno. El peronismo gobierna. Porque gobierna el peronismo. Si el gobierno no estuviera en el poder, seguramente alentaría una situación de desconcierto social. Totalmente. ¿Pero eso qué significa? ¿Por qué no gobierna el peronismo? ¿Porque se la perdonan o por qué...? No, no, porque si hoy, si esta manifestación hubiera ocurrido con Macri, hubiera sido mucho peor de lo mucho que fue hoy. Hoy teníamos a Campe, Cinedie. El hecho este, tu pregunta es muy importante. El peronismo tiene un resguardo de protección importante. La CGT no ha marchado. Si hoy estuviera el gobierno de Macri o cualquiera, está la CGT, todo, cae el gobierno, claramente. Es una diferencia muy importante, Luis. Bueno, esta pregunta, la de por qué no explota todo, se la hicieron a una dirigente social. Creo que es la primera diputada cartonera, que se llama Saracho. Natalia Saracho, en el país de Madrid, en abril. ¿Y sabés qué respondió Natalia Saracho? Si no explota todo en la Argentina es porque las organizaciones sociales están en los barrios. Yo no sé si están así, pero quería... No, no, hay dos cosas. El elemento que nosotros discutimos aquí no es esto de que la gente que hoy viene acá está en una situación que hay que solucionar. Nadie discute. Se discute el tema de la metodología de cómo se protesta, porque es una metodología basada en el apriete. Y lo que estamos discutiendo es la industria política de esto. Hoy hay un allanamiento en la CCC donde encontraban plata, esto y aquello. Pero lo que se genera... Nadie discute que la pobreza exista hoy, Luis. Y que hay organizaciones que hacen... Hay organizaciones que trabajan bien, pero la lógica... Y extorsionan política... Exactamente, exactamente. Y usan eso para el posicionamiento político de cada una de sus estructuras políticas. Esto es lo que está, lo que es criticable. A ver, ¿cuál es la lógica? Compartamos. ¿Cuál es la lógica de Juan Grabois, de Beliboni, de Alderete, para mí, eh? Y de los piqueteros de Cristina... Para mí son todos de Cristina, para mí es falso eso, que unos son opositores. Son todos franquicias del cristinismo. Uno más a la izquierda, otro a la derecha. Para mí la lógica es la extorsión. O me da lo que yo pido, o te pudro la calle. Totalmente, es así. Pero si fuera hoy esto Macri, te la pudro hasta que te vayas. Es una diferencia muy importante. Una cosa es que te la pudro hasta acá. Hoy si estaba Macri, hoy si estaba Macri, digamos, teníamos a Campe por tiempo indefinido. De todos juntos. Para ponerlo claramente, con eso, ¿cómo hace eso? En un momento era explosivo. Y tenía saqueos. Eso hoy te lo controlan. Por eso esas mismas organizaciones que hoy te controlan esto, digamos, con afinidad política, gobierna otro políticamente y te lo descontrolan. Esto es lo que estamos explicando correctamente, ¿no es cierto? En hecho, no sé cuánto tiempo tenés. ¿Le puedo hacer una especie de ping-pong rápido a Nachito Ortelli? Nachito, ¿se sabe que hablaron en la escena clandestina que tuvieron? Es clandestina. No, no, ¿cómo clandestina? Ah, no, ¿es posta? Claro, lo que pasa es que Cristina está muy enojada porque lo acusa Alberto Fernández de filtrar la reunión. Habían quedado que no se iban a dar a conocer los detalles, ni siquiera los encuentros, y hoy leen InfoAe, por tal que dio el anticipo, la colega Mariana Dabar de esta radio también, dio el anticipo ella, contando la reunión diciendo que habían acordado la suba del impuesto, la percepción esta de ganancias, el 10% de aumento, para las compras con dólares y en el exterior, y Cristina se irritó y salió a desmentir la reunión. Ese fue uno de los temas que hablaron, efectivamente. Ah, mirá vos. Ese tema lo hablaron. Buena información, Mariana, ¿eh? Sí, Mariana, muy buena información. Por algo labura con Nacho Ortelli, obviamente. En esta radio, por algo labura en esta radio. Y en InfoAe también. Y en InfoAe, exactamente. Estaba usando la cuenta del Senado, Ignacio. Claro. ¿Y eso cuál es? A ver, no es que no entienda parte de lo que decís, pero ¿por qué tiene importancia que use la cuenta del Senado, Cristina? ¿Por qué? Porque está diciendo oficialmente, yo desmiento, eso. Yo desmiento y le está enviando un mensaje a Alberto Fernández diciéndole, mirá cómo te desarticulo la operación. ¿Por qué? Porque Cristina, más allá de que no se puede despegar de este gobierno, porque es su gobierno, tiene la fantasía de que el ajuste y las cuestiones que antipáticas ahora se tiene que hacer cargo a Alberto Fernández y no a ella. Porque ella es la que marcó, entre comillas, el camino. Qué chiquito es todo. Sí, es muy chiquito. Todo de presupuesto. Que no, que lo mando por mi cuenta. Sí, sí, muy miserable. No tiene solución, no tiene solución. De todas partes. Y la pelea continúa, con la pelea continúa. Por eso, todo lo que nosotros venimos prediciendo, Luis, lamentablemente, se viene confirmado. Sí, sí, y algunas cosas peor de lo que predecimos. Totalmente. El cambio del titular de YPF, ¿qué implica eso, Alejandra o Nacho? ¿Cómo hay que leerlo? Me parece, a ver, lo primero que hay que decir es que nadie lo confirma en YPF, digo, ¿no? La salida de Afronti, no. Claro. Sería Pablo Iuliano. La salida sí se confirmó, la renuncia sí. No se confirmó. Ah, tampoco. Nada. Todavía no hay voces oficiales que la confirmen. Ah, bueno, bueno. Cabe aclararlo porque eso también te muestra el nivel de gestión. Sí, locura. ¿No? Porque, digo, la renuncia está, lo reemplazaría Pablo Iuliano, que es el encargado de todo el tema de vaca muerta y petróleo. O sea, que la cosa viene de confirmarse este cambio, que daría toda la impresión que sí, la cosa viene por ese lado, con la pelea energética y con la pelea de vaca muerta dentro del gobierno y del equipo económico. O sea, no es tranquilizador. Se llama confusión. Claro. Sí, claro. Y el precio, a ver, y un dato que ahora me estoy acordando, habría que echar algo a lo largo, pero en julio, hacia fin de mes, tienen que resolver si dan veña o no para un nuevo aumento de naftas. Otro aumento de la nafta. Por supuesto, pero obvio, estamos en una situación de espiral inflacionaria. Tremendo. Escúchame, Nelson, para poner un poco de luz a toda esta claridad, ¿a quién le toca hoy? ¿A Carlos o a Margarita? Hoy Carlos, Carlos. ¿A Margarita? Mañana. Ya me confundo. Espera, espera que Margarita igual a veces se pone mal, porque a un día le decimos a Margarita, ¿cómo te sentís? Muy mal, muy bueno, Marga, pero le toca a Carlos. Son muy malos conmigo. Mañana le toca. No, no, Carlos. No, le dimos el espacio. Además, Carlos Panito, esto es gentileza, Carlos Panito, que maneja este sector. Se ha cedido el 40% de su espacio, Carlos. Ahí está. Muy bueno, muy bueno. Permiso, Marga. Carlos, que está con un auge. Marga, Marga, permiso, pero es mi espacio. Mañana podés explayarte, podés contar un chiste largo, no hay ningún problema. Pero mi espacio es mi espacio, claro. Ay, pero... No, 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 Marga, Marga. No, 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 Marga, Marga. No, 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 Marga, Marga. Se pone bien. Píjara, píjara. Muy generoso, Carlos. Vos pensá que cuando Carlos habla, viste, los editoriales de Carlos... Me enternece. No, y hoy viste el artículo de hoy. Sí, 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 muy interesante el artículo de hoy, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Yo creo que lo estaba escuchando al Pañi de Radio Rivadavia, porque hizo mención, hizo mención a lo que mostró... ¿Quién mostró ayer lo de Gabriela Cerruti y el Instagram? ¿Quién fue el que lo mostró? No recuerdo, señor Gabriel Tarico, pero no recuerdo qué personaje. Sí, claro, no, 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 exactamente, lo mostró, sí. No sé si no fue Carlitos Pañi, ¿eh? El mismo Carlitos Pañi. Sí, sí, no, Pañi, fue Carlos que con nosotros lo mostró y dio algún detalle de lo que estaba pidiendo escribirnos. Entonces es el mismo, son los mismos. El mismo, bueno, por eso está con nosotros. Ah, bueno, claro, claro. Un gran saludo para la gente que nos escucha, ¿eh? Sí, sí. Participa de la audicía del laburo. Sí, mucho. Nico Gold, por ejemplo, nos dice, por favor, mandale un saludo a Carlos de Pinturerías Pintusa. Ah, 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 ah. Metió el chivo también, muy bien. Un abrazo para Darío Dinardi, que nos escucha desde Italia. ¿Pariente de María Lidenarda? No, no, no. Dinardi. Bueno, está bien. No tiene nada que ver con Dile Narda. Está bien, está bien, está bien. Y con Yoli tampoco. No te quería colega. Tampoco. Un abrazo para Juan Ignacio, para Federico de Román, Santa Fe. Ah, sí. Con nada que ver con Riquelme. Román. No, es Román. Un abrazo para María Luján Rodríguez, para Ceci Salto, para Adriana, que nos escucha desde Inglaterra. Y un abrazo especial para el querido amigo Daniel Pardini, que nos manda este chiste. A ver. Llega al club un muchacho habitué con un auto cero kilómetro de alta gama, despampanante. Ah. Lo estaciona y va a la mesa de siempre. Y uno de los presentes, entrado en años, le dice, pero vos estás loco. Con la malaria que hay, no podés salir a la calle con ese auto tan lujoso. Un día de estos va a ir un tipo con un auto como este y la gente lo va a parar, lo va a bajar al que maneja, le va a prender fuego al auto y le va a romper el traste al tipo. ¡Papá! Y el muchacho muy serio dice, ¿lo de incendiar el auto se podría obviar? ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué subicado! Sí, muy mal, ¿eh? Un abrazo grande. Esta es nuestra...